¿Qué tal? Bienvenidos a Bienestar Único. Como siempre, Claudia Muñoz aquí, su servidora, trayéndoles un tema que será definitivamente una bendición para ustedes. Porque tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que está allá afuera y que estamos comiendo. Hay sustancias que están en nuestros alimentos y en los empaques de nuestros alimentos que no nos están haciendo bien y es importante tener la conciencia porque nosotros somos los llamados a hacer la diferencia. Bueno, vamos a sumergirnos en este tema porque la verdad que es de mucho interés para todos ustedes y para que se puedan explicar también qué es lo que está pasando con nosotros y todo lo que estamos viendo en el ámbito salud con respecto a nuestro cuerpo. Quiero hablarles de las sustancias, como les digo, que están provocando reacciones en nuestro cuerpo, como la BPA. Esta fue comenzada, se creó en 1960, para que ustedes tengan una idea, y el nombre es bisfenol. Esta sustancia está en latas, está en los contenedores de nuestras comidas. Por eso que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nos han estado pidiendo que hagamos cambios como que incluso las bolsas del supermercado la cambiemos por una bolsa que sea constante, que la podamos llevar y traer de casa. ¿Por qué serán estas pequeñas diferencias? Pero hacen un poco la diferencia. Desde Cambridge apareció un estudio donde nos está exponiendo lo que pasa con esta sustancia. Desde el 2013, la exposición a esta sustancia ha traído que afecta la parte reproductora de nuestro cuerpo. Hace problemas cardíacos, tiene también un problema que hace que haga conflicto en el desarrollo del feto del bebé. También, severos problemas en los senos y en la próstata. O sea, estamos hablando allí de cáncer. También fue interesante que en el 2003 y el 2004, hicieron varios exámenes de orina para ver qué es lo que estaba pasando también y se encontraba en esta sustancia. y en más de 2.500 casos se encontró que esta sustancia estaba allí. Lo feo de todo esto es que también tiene una injerencia en la parte hormonal de nuestro cuerpo porque se mimetiza con ella y hace que se interrumpa la condición normal hormonal de nuestro cuerpo y lo afecta a tal punto como les he estado comentando de que hasta el feto se ve afectado por esta sustancia. Tenemos las otras sustancias que se llama la VHA o la VHT que separadamente son unos compuestos que aromatizan nuestros alimentos pero la base de ellos son el petróleo. Interesante, ¿no? y por otra parte son conservantes también. Esto provoca en grandes cantidades estas dos sustancias. En alguna la va a encontrar a usted sola en algún alimento pero hay otras que vienen combinadas las dos. Y pensando en eso, en lo que usted puede ver en las etiquetas de sus alimentos, usted puede verlas como le digo solas o acompañadas las dos juntas y el consumo en grandes cantidades provoca hiperactividad, asma, urticaria, insomnio, colesterol alto en su sangre por supuesto, problemas en el metabolismo y en el hígado. Como ve, la sustancia que le estoy hablando están en sus alimentos. Usted podrá ahora darse cuenta un poquito de que todos estos cambios que hemos ido viendo a través de los años tienen una razón de ser y están en nuestros alimentos. Pasando a otro alimento, o sea, volviendo también a este alimento, en Japón, en Australia y en algunos lugares de los Estados Unidos ya se prohibió esta sustancia. O quiero que ustedes entiendan que hay ya países que se han dado cuenta que esta específica sustancia no le hace bien a su gente, por tanto lo sacan de sus alimentos. Pero lamentablemente en Europa y en Latinoamérica esta sustancia aún no ha sido retirada de esos alimentos. Por otro lado, el nitrito de sodio o nitrosamina también es otra sustancia que está dentro de nuestros alimentos que justamente es para conservar las carnes y los pescados y prevenir un crecimiento bacteriano. Que esa bacteria provoca en el cuerpo una cosa que se llama botulismo y que es una intoxicación que provoca síntomas como dificultad para hablar y también para tragar parálisis en el rostro. Estos nitritos de sodio también provocan complicaciones intestinales y cerebrales. Están en un 7% están en los alimentos, en un 10% en las carnes, pero están en un 2.3%, o sea en el 2.3% están en las carnes de cerdo. Como ven eso también hay que tenerlo en cuenta porque esto es lo que nos está trayendo a nosotros enfermedades. También hay otra sustancia que se llama terbutil arlaquinona y esto es básicamente se le conoce en el label de su alimento TVHQ y este es un compuesto totalmente sintético. Es para evitar que usted sienta ranciedad, o sea que el alimento si ya está rancio, usted no le va a sentir el olor a rancio. El consumo otra vez en grandes cantidades provoca náuseas, vómitos, zumbidos en los oídos, sentido de asfixia, delirio, problemas en el hígado y por supuesto tumores en el estómago. Como ven esto está en nuestros alimentos, usted lo puede encontrar en el label de los alimentos que usted va a comprar en el supermercado. También tenemos otro que se llama glutamato monosódico. Este está para mejorar el sabor de los alimentos que están frisados, congelados y también de la carne congelada. Es para mantenerle el sabor fresco, la idea de sabor fresco. También quita el sabor metálico en las latas. Esta sustancia daña nuestras neuronas, por lo tanto va directamente relacionado con el sistema nervioso. Algunas de las cosas que le puede ocurrir a la persona son irregulares cardíacas, provoca náuseas también, alergias y hasta ataques epilépticos. Como ven, lo que les estoy comentando son sustancias que están para preservar nuestros alimentos o quitar sabores dentro de nuestros alimentos, pero la respuesta de nuestro cuerpo al alto consumo de esto o al constante consumo de estas sustancias están provocando todo esto. También tenemos el espartamo. Este es 200 veces más dulce que el azúcar natural. Este provoca dolores de cabeza, mareo, problemas digestivos, puede llegar al lupus, al Parkinson, a la diabetes y al Alzheimer. Tanto usted como yo estamos usando alimentos que llevan estas sustancias y después nosotros estamos pensando ¿Y por qué a mí me dio esto o por qué a largo plazo en mi vejez yo estoy desarrollando tal o más cual enfermedad? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos pedir a nuestros gobiernos que hagamos diferencia. Si lo han podido hacer en Japón, en Australia, en algunos incluso otros países de Europa han logrado sacar sustancias. Nosotros también lo podemos hacer. También las hormonas en la carne, los antibióticos en la carne. Esto demostró que le ayuda a favorecer el crecimiento al animal, pero a nosotros en nuestro cuerpo provoca la aparición de todo tipo de tumores. También estudios han demostrado que el consumo de esto trae una afección en nuestro interior que provoca tumores. Y pasando por último a lo que yo les vengo comentando y les vengo diciendo para que creemos conciencia. Nosotros necesitamos hacer cambios. Yo por mi parte lo estoy haciendo. Hacer una diferencia en lo que comemos, cómo lo hacemos y lo que podemos hacer nosotros como personas y consumidores de estos productos, nosotros podemos hacer la diferencia. El punto es que usted y yo hagamos la unidad para poder sacar estas sustancias de nuestra alimentación. Por eso les pido que escriban a bienestarunico17.com Y déjeme saber si esta información que yo le estoy trayendo puede hacer la diferencia en su vida, pero más que todo quiero que usted me dé su apoyo para que podamos hacer una diferencia, para que podamos sacar estas sustancias. Porque yo estoy en el propósito claro de poder ayudar a mis generaciones, a otras personas que son los más pequeños, que vienen en décadas próximas y que estas sustancias no sean la causa de un problema que nosotros como adultos y como seres humanos que podemos ver, que podemos hacer diferencia, podamos ayudar como le digo a nuestras generaciones. También quiero invitarlo a que si usted puede suplir su alimentación de la mejor manera, no les puedo dejar de decir y de recomendar Kayani. Este es un suplemento que le va a ayudar a que su cuerpo pueda subir sus defensas, pueda usted cuidar sus células y pueda ayudarlo a que tenga una mejor salud. Todos estos alimentos están trayendo una deformación dentro de nuestros cuerpos y necesitamos hacer algo para poder combatir estas condiciones. Y el suplemento nutracéutico de Kayani está haciendo la diferencia. Hay un montón de testimonios que les puedo comentar, que se los traeré en unos próximos programas, donde les traeré personas que ya han sido ayudadas por este suplemento. Pero volviendo al tema de estas sustancias, por favor lean las etiquetas de sus alimentos, lo que ustedes están llevando a la boca. Por favor vean y vayan sacándolo, simplemente no lo compre, porque usted es el único que sale perjudicado y su familia. Por eso los invito a que hagamos la diferencia, escríbanme al email que le acabo de dar para que podamos empezar a hacer algo para hacer la diferencia y que nuestras generaciones tengan un mejor futuro y una mejor salud. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz con Bienestar Único y muchísimas gracias por su atención y por ayudarme a hacer la diferencia. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.